Nos viene otra chirigota muy esperada, esto está manipulado, que como bien dijeron ellos en su día en nuestro programa del Paraíso, desde el Paraíso querían hacer la trilogía y ya se lo hicieron esto está atascado, esto está embobado, el año pasado y este año, esto está manipulado unos muñecos muy simpáticos, ya lo verán ustedes la letra y la música es de Luis María Rodríguez Rondán y la dirección de Antonio Beiro Baro, el primísimo de Ismael Beiro vamos a ver a la chirigota, esto está manipulado a ver cómo nos sale para, 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 para para, para, para para, 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 para para, 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 para para, 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 para para, 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 para ¡Ah! ¡Qué porquería! para, 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 para Pa, pa, pam, para, papalapara Pa, pa, papalapapara Pa, pa, papalapapara ¡Ah! ¡Etioma feo! Pa, pa, papalapapara Pa, pa, a, eso es pura Pa, pa, papalapapara ¡Es un fraile! ¡La casa que no baile! ¡La casa que no baile! ¡Aquí! ¡La casa que no baile! Ahora mismito daría yo por ti hasta la vida que hay de mi alma que a tarde seré, oye falso eres, por favor no vayas a empezar te ruego tengamos la fiesta en paz no me desenfrenes, oye fero eres, será que cuenta tu carnaval es la que me espera, no me logan y este pedazo si esos muñecos me desenfrenan, para desenfrenos quitar el freno que va de frenos, traernos frenos, pedazo de... ¡Déjame en paz! Le cante a Kai, ¿qué quieres tú? ¡Eso es lo que hay! Por lo bonita que es esta música que me está invitando a cantar, por lo bonita que es esta música que me está invitando a soñar, si está invitando me pide a mí una cervecita y un montaje y tocarme de ya. Ahora mismo vos, sigamos así los dos, esto va a su problema, ¿por qué razón? Tú me debes de comprender, pichurrín de mi vida, no seas mamón. Perdón, como sé por usted, ha sido una pequeña interrupción, pedazo si eso sigue canto a Kai, es porque me sale del corazón. No me digas nunca a mi maestro, porque es un taco, ¿qué quieres que diga? Si eso es lo que tú eres, por más que lo niegues, un pedazo trapo. ¡Fame, un pedazo! ¡Por más, por más! ¡Largo bonito! Gracias, mamá. Cada vez me cuesta más trabajo La que yo paso con esta nota Que papelita Eres un paveta No me vacile Porque cada vez que estás conmigo Tú estás loco Porque te la metas Tu mamá me da Lo bien y a gusto Que tú estás cuando la tengo dentro Oh si nada No hay que verte a ti la carita Así de contento Pero casi siempre que me la metes Me lastimas De tu más cuidado Me asoca ¿Será porque? ¿Por qué? La tengo muy gorda Pues que yo te Como que te sigo Pues como pareja nuestra relación Tenemos que solucionar Y como pareja sin meterte En la que tú no puedes funcionar Oh mira pilla tu boca pure Sigue metiéndome la que no pienso necesitar Ay cuánto dentro la tengo yo Muchas veces me suda Que sofocó De tanto sudar y sudar Siempre que te la saco Sale a un lugar Tú me la metes por detrás Y hasta la boca me tienes que llevar Por eso llévate bien conmigo Que si no ya no te la meto mal No se asufla Dormí cuando quieras Puedes sacarla Pongo que la saques Tú te quedas tonto Te falta la vida Yo soy tu amo Que la saques coño Mi mano Está muerto Está muerto Mi puta A ver si come menos He dicho que no Vamos Gira La 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 pasada olimpiada Pimón negrito Como nadaba Suba, doba, doba Ay pobrecito mío Sufrí yo al verlo Que no llegaba Suba, doba, doba Ay que se hundía Ay que se ahogaba Se salvó Porque en el fondo De la piscina Le rozaba Qué valor tuvo el negrito Pa' arriesgarse en ta lasaña Eso fue pa' mí un espanto Ya que si tuvo balón Que cuando cruzó la piscina El negro se puso blanco Y además ¡Uy! Y además me ha dicho Que va a presentarse Pa' la próxima La medalla Pero lo piensa Llevarse Un claro Lo ha dicho Todo el mundo Lo espera La próxima Me va a cruzar La piscina En una pantera Ten cuidado Con lo que dicen Tú ten cuidado Con lo que hablan Tú ten cuidado Con lo que cuentan Tú ten cuidado Ten cuidado Con lo que dicen Tú ten cuidado Con lo que hablan Tú ten cuidado Dicen que todo está manipulado Así le voy a voy a voy La 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 A mí las caballitas me cantan y bailan por alegría Suba, doba, doba Los cangrejitos moros tocan al son de la pulería Suba, doba, doba Y los camarones en la misma orilla Y los camarones donde tan bueno es la tortilla Los chorritos como cuerdas de guitarra que decoran en el aire las almejas Déjate de poesía que los zorros que tú has visto son de los ojos de vieja Y al compás, uy Y al compás yo he visto que los burgayos Al compás de mi cante y mis palmas me bailan por tanguillo Todo esto yo lo he visto Caleta en tu roca Tú lo que estás comido es un piste de una vaca loca Ten cuidado con lo que dicen, tú ten cuidado Con lo que hablan tú ten cuidado, con lo que cuentan tú ten cuidado Ten cuidado, con lo que dicen tú ten cuidado, con lo que hablan tú ten cuidado Dicen que todo está manipulado, así le pudo, a pudo, a pudo ¡Suscríbete al canal!